Buenos días a quienes nos acompañan de parte de nuestro televidente, radioescuchas, a las personas que nos sigan a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos un día más en esta semana que culmina ya un mes más de este año. Oye, entonces, si se meten con su novia, usted no es casado, ¿no? No, no, no. Tiene novia. Tampoco tiene novia. Tampoco tiene novia. Tiene una relación que yo no apoyo, eso y que amiga conociéndose. No, no, no. El punto es que se meten con su novia, usted reparte bofetada también. Yo creo que dependiendo de la condición y el momento, reaccionaría como Will Smith, ¿sabes? Lo que pasa es que hay muchos temas, ¿no? Que es lo que hablábamos. Nadie sabe por qué es la lupesía de su esposa. Nadie sabe si es lupus, si es cáncer. O sea, uno no sabe. Entonces, uno tiene que respetar. Cuando tú quieres que a ti te respeten, uno también tiene que respetar. Y al final es de humanos errar y cometer errores. Así que parte de, déjame a Will Smith, que aquí está su abogada principal, papá. Aquí en Panamá. Hay que saber vacilar. Hay que saber vacilar. Mire, señor Yan, hoy prácticamente nuestros sacos están ahí en unos tonos parecidos. Parecidos, pero no iguales. Algo que me quedó en la salida de Yulia de Santi, más allá de la mascarilla que dejó caer en el piso, es el tema de a quién le va a caer el tema de la alcaldía, de la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé si esa parte usted la pudo escuchar. Sí. Y qué bueno sería que nosotros confiáramos en nuestra Corte, Yan. Voy hacia ese punto por el tema justicia, ¿no? Bueno, magistrados de la Corte, usted espera fallos apegados a la ley, apegados a la norma. Fallos en el tribunal electoral, un desempeño también de la misma forma. Y creo que para entender esos fallos también a veces hay que recibir explicaciones, argumentos. No sé si en un portal como lo hace Estados Unidos, por ejemplo, al momento de emitir sus fallos, para ir creando docencia en la ciudadanía. No sé, usted es abogado y usted es apasionado de las leyes y las normas. En definitiva, mi querida Susana Elizabeth, yo creo que nuestro país atraviesa en materia judicial un momento muy delicado, en la medida en que tenemos un antecedente previo. Vimos cómo en días anteriores se da una publicación falsa de un supuesto depósito bancario que se le hizo a un magistrado del tribunal electoral. Lo que realmente llama la atención de esa noticia falsa no es la noticia per se, no es la creación de una cuenta falsa para hacerlo, no es quien lo manejó, no es el grupo. Sino que con la publicación de la noticia hay reacciones de personas que dan por sentada las bases de que el hecho pudo ocurrir. ¿Qué significa? Que nuestra sociedad panameña no está en un punto donde diga ¿Sabes qué? Hugo Famanía en calidad de magistrado jamás haría eso, jamás recibiría eso. Todo lo contrario. Hay personas que no conocen al magistrado, personas que no saben de derecho, sin tener una contraposición, sin tener un contrapunto, sin tener una defensa del que entonces se le estaba atribuyendo un acto, calumniándolo, pues efectivamente decían oye, ¿sabes qué? Eso ya ocurrió. La noticia fue falsa, no fue falsa, a mí no me interesa porque aquí en Panamá se venden fallos, aquí en Panamá se hace y se deshace. Lo cual es delicado, porque cuando en un país no existe un estado de derecho y no existe un respeto a la normativa y tampoco existe un respeto a aquellos que administran justicia, pues perdemos un punto clave. Y es que Platón venía definiendo desde la antigua Grecia que el punto más importante en una sociedad debe ser la justicia. Porque cuando uno tiene una justicia lineal, todos los demás actores y todos los demás agentes dentro de una sociedad deben efectivamente corresponder a aquello que la justicia pretende, que es sin duda alguna mantener un orden estable dentro de una sociedad. Entonces tener una desconfianza o no saber qué va a ocurrir, por ejemplo, ahora, por lo que pueda decidir el magistrado Cédali, en base a un tema que ha levantado muchas pasiones, a tal punto que hasta está solicitándosele al Tribunal Electoral la revocatoria del mandato del alcalde, acto que ocurre por primera vez en la historia de nuestro país, pues efectivamente no nos deja en una incertidumbre jurídica y en una incertidumbre social en nuestro país. No sé, yo quisiera tener un país y sueño con un país donde los temas judiciales, usted no tenga que fijarse en manos de quién quedaron para confiar en que se actuará, no en derecho, no, en derecho no, porque en derecho, todos fallan en derecho, no olvídese. Así es. Se hará lo justo, lo correcto. Y en el caso del magistrado Cédali dice, no me gustaría particularizarlo, pero uno se ve obligado, ¿no? Recordemos que él llegó en medio de una gran expectativa. Es correcto. Y de inmediato se sumó a la locura de las fuerzas que había en ese momento. O sea, uno esperaba de que, wow, dos magistrados nuevos, aquí hay un cambio. Ese, iban a marcar un antes y un después. No fue así, no fue así. Sabemos que había un momento político, había dos corrientes, ellos se sumaron a la corriente que, bueno, lamentablemente nos ha dejado ciertas herencias como sociedad que no hablan bien de nuestro país. Voy a decirlo de esa forma elegante. En el caso más reciente, el señor Cédali dice, tomó una decisión que echaba por tierra una decisión de la corte. O sea, la corte no respetaba, la corte irrespetando sus fallos. Yo no sé si usted logra... Dimensionar. Sí. Vamos a utilizar ese término, ¿no? Usted dimensiona lo grave que es eso. Y en vez de darnos una explicación, porque ya a estas alturas de la sociedad, ya eso de que los magistrados hablan por sus fallos, eso pasó a la historia. Definitivamente. Ni en los Estados Unidos, que nos sirve de referencia, usted va a España, y aquí en Colombia, y la ciudadanía, que es el sujeto de la justicia, de alguna forma recibe algún nivel de satisfacción. Aquí no. Entonces, ese fallo donde la corte echaba por tierra a la propia corte, él le preocupó es que se filtró y presentó una acción legal porque se filtró. No por el contenido. No por el contenido. Entonces, es como si la fiebre estuviera en la sábana, no en el enfermo. Exacto. Entonces, este caso del mercado, yo creo que... Yo quisiera, porque todos tenemos... Mire, todos nos equivocamos, somos seres humanos, somos imperfectos, cometemos errores, pero creo que es una buena opción para que el apellido Sedalice, en tema justicia, se lave un poquito. Claro, hace por un filtro. Me da esa... Yo quiero tener esa esperanza. Aquí nace una postura, una posición que nos va a llevar, al parecer, a un disco rayado. Y es que nosotros no podemos seguir permitiendo que un presidente sea el legítimo para designar a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No podemos permitir que una persona que llega al poder, sobretesto de que, de proteger su poder, o de que no se le investigue a mediano y a largo plazo, o de poder tener efectivamente alianzas y poder tener a alguien dentro de la Corte Suprema de Justicia, que es un palacio que nosotros como abogados sabemos que es el escaño más alto al que puede llegar un jurista, pues siga siendo decidido por el presidente. ¿Y dónde podemos nosotros cambiar esto, reformar esto, mejorar esto? En nuestra Constitución. Tarea pendiente. Tarea pendiente que tenemos. Al mismo tiempo, estamos en deuda con el país, con la creación de un tribunal, una Corte Constitucional, donde efectivamente el actuar de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia pueda ser revisada, pueda ser castigada por otro magistrado distinto, que son magistrados de una Corte Constitucional. Oye, aquí mismo países vecinos tienen Corte Constitucional. Sí, pero mientras llegue ese momento, ¿qué es la aspiración? Yo creo que se abren oportunidades doradas para que quienes operan justicia, ejercen justicia en nombre de la República, laven, limpien su nombre. Hay muchas otras razones por las que el apellido Sedalice ha estado con unas cositas ahí. Yo creo que es buen momento. Mientras llega la nueva Corte, esto es como cuando usted llega con hambre al restaurante, usted dice, bueno, antes del plato principal, dame una entradita rápido, pero no cualquier cosa. Usted quiere algo que le caiga bien, ¿no? Entonces, por lo menos de entradita, que en este caso, porque es triste cuando te dicen de que, chuleta, el problema es que quedó en manos del magistrado tal. Porque ya uno como que pierde la esperanza, ¿no? Dice que mejor hubiera quedado en manos de la magistrada Chen, que acaba de llegar y que hay esperanzas y ha demostrado con lo poco que ha hecho. Eso me quedó de la conversa que tuve hace unos días con el magistrado Arrocha. Dice, sí, las mujeres han cambiado las cosas en la Corte. Eso me gustó. En definitiva. Entonces, algo están haciendo bien. Entonces, qué lindo es que tú sientas algo de confianza. Y la justicia nos debe inspirar confianza. Yo creo que, al no existir en nuestro país verdaderamente, bueno, se queda en palabra esto de una división del poder. El poder en nuestro país no está dividido. Esto no existe. Y es lo que efectivamente permite la existencia, a grandes rasgos, de la corrupción. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Oye, hay una nueva oportunidad. Con cada amanecer, con cada día, cuando nosotros abrimos nuestra ventana, amanece una nueva oportunidad. ¿Y para qué? Para ser mejores personas y para poder hacer las cosas mejor. Y yo creo que, al existir una Corte distinta a la que teníamos hace poco, pues debe ser un espacio y debe ser, sin duda alguna, un ánimo, como mínimo, para que las decisiones se tomen acorde a la expectativa de la ciudadanía y a lo que dice el derecho. Nosotros no queremos aquí que se haga magia, que uno tenga que sacarse un as bajo la manga. Nosotros queremos, sin duda alguna, que haya concordancia entre aquello que se pretende que son pretensiones, con lo cual uno activa un operataje jurisdiccional. Oye, y lo que se resuelve, que el fallo de un juez, de un magistrado, no debe ser más que aquello que se pretende y las pruebas que se acompañan. Con lo cual, oye, las dilataciones, el engaño, tratar de jugársela, no le hace bien a ningún punto de la justicia, a ningún punto del Estado de Derecho que peleamos día con día los juristas, porque en este país no desmaye y no devanezca, y efectivamente por el avance institucional de nuestro país. Y es que, en medio de todo lo que vivimos como panameños, siempre tenemos esa gran oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y hacer las cosas diferentes, mi querido Yan, es que después del 2024, la nueva administración que entre, a no equivocarse a quien dejo en la Corte Suprema de Justicia. Definitivo. A no equivocarse a quien dejo en el Tribunal Electoral. Porque, de un lado, dan las acciones, pero también, ¿qué hago yo como docencia hacia un país al que necesito educar? En todos los temas, en materia económica, en materia de justicia, necesitamos cada día educar más al panameño. A mí me gustaría, por ejemplo, una Corte que tenga un manejo de la parte de comunicación diferente. Definitivamente. Que el ciudadano pueda entender en base a qué fue el fallo de este magistrado. Sí. Y quizás a veces podemos cometer errores al momento de cuestionar, porque es nuestra percepción. Pero como no está ese feedback o esa retroalimentación luego de un fallo, quizás nosotros también podemos estar equivocados. Pero no existe. Entonces, creo que hay que empezar a hacer las cosas diferentes. Y tenemos la oportunidad de hacerlo en este momento. En definitiva. Yo creo que en la medida en la que se hagan las mismas cuestiones, no podemos aspirar jamás en la vida a obtener resultados distintos. Y yo creo que en la medida en la que comprendamos como país que tenemos un compromiso. Cuando uno es funcionario, uno es servidor público, cuando uno forma parte de la justicia, cuando uno es fiscal, uno es juez, uno es magistrado, uno es operador, uno es auxiliar, uno debe comprender que el rol que cumple está sin duda alguna no solamente relacionado con su trabajo, sino también con una expectativa que hay en la ciudadanía que nace de ese trabajo. Que uno en la empresa privada trabaja para la empresa, trabajará para el empresario. Uno cuando está en la empresa pública, uno trabaja para la gente, trabaja para el pueblo. Bueno, aunque en ocasiones se nos trate de distorsionar este mensaje, pero esto es así. Somos nosotros los jefes de todos aquellos que trabajan en la empresa pública. Entonces, el rol, insisto, debe estar acompañado, oye, de dar un cumplimiento íntegro al Estado de Derecho. Y esto abre la discusión. Que en ocasiones se me dice, Ian, pero es que eso no importa. Tenemos que seguir hablando de ética y de moral. En la medida en la que una persona tenga ética, tenga moral, tenga principios, y tenga sus bases bien sólidas y bien estructuradas, oye, todo lo que venga de esa persona va a estar justificado. ¿Por qué? Porque es una persona que nace y es una persona que está dada y está hecha. ¿Por qué? Por su capacidad ética y por su capacidad moral. Entonces, creer que hoy hablar de ética y hablar de moral es innecesario, pues yo lo considero un grave error. Porque justamente el distanciamiento que hemos tenido de temas como la ética, como la moral, como las bases, como los fundamentos de una persona, es lo que nos tiene hoy aquí. Entonces, debemos de llevar nuevamente la discusión a una dimensión ética, a un carácter moral, porque son estas las bases que, sin duda alguna, van a permitir que, si aspiramos a un avance como país, pues este avance no sea una ilusión, no sea una utopía, sino una realidad. Oiga, no se puede pasar por alto el PR de ayer, fue a las urnas. Hacíamos el cálculo aquí, ¿no? Como en la cantidad que fue ayer, cabían varios partidos y más, numéricamente hablando, en su evaluación de lo que pasó ayer. Yo creo que el Partido Revolucionario Democrático, que históricamente ha sido el partido con mayor cantidad de adherentes, está pasando por una especie de renovación. Sin duda alguna, en mis redes, lo que más he podido percibir son movimientos de jóvenes. Veo que ya está dándose, a priori, desde una óptica inicial, una especie de renovación dentro del Partido Revolucionario Democrático, el cual el día de ayer, al movilizar 300, 350 mil personas para ir a elegir lo más importante que puede tener un partido, como lo son sus bases, como lo son sus delegados, pues, sin duda alguna, habla muy bien de ese camino electoral que pretenden llevar en el 2024. Esto ya va causando o creando algo de ñañara, como le diríamos en el panameño, ¿no? Preocupaciones al otro partido ver que ya un PRD ha movilizado su capacidad total. A varios partidos. En definitiva. A varios partidos y que, de hecho, por eso es que ya están conversando a ver qué ocurre en el 2024, ¿no? Y eso le pone un techo, ¿no? Le pone una vara alta a los otros partidos. De saber lo que deben de perseguir. Exacto. Le toca a cada quien prepararse. Mire, lo que sí yo voy a hacer, mi querido Dani, espero que usted me ayude. Claro que sí. Es en generar esa conciencia ciudadana en el electorado. En definitiva. A escoger mejor. No se deje llevar solamente por las palabras bonitas, los abrazos a veces hipócritas, y besitos que son falsos, ¿no? Y las falsas promesas. Sí. Hay que ser más inteligentes y sabios. Necesitamos que Panamá avance y crezca. Hombres que en realidad, y mujeres que tengan la visión de querer educar un país y de querer lo mejor para cada uno de los panameños. No que nos utilicen simplemente con el voto para llegar a la presidencia de la República. Oye, y el presidente dijo, si Gaby va para la secretaría, yo me voy con él. Yo quiero preguntarle algo, mi querido Sean. Por favor, mi querida Susu. Yo sé cuando me estaba en el análisis últimamente, usted está, yo, porque es que pienso. Y yo te no come pollo. Ahora no te come pollo. El pollo. Y el país. Ando estudiando intensivamente macroeconomía y crecimiento económico con unos argentinos que me tienen la cabeza loco. Licenciado, eso no es así. Yo tengo la razón. Yo tengo la razón. Yo primero pensé que me estaba espantando un pollo, pero no. Hombre, gracias, presidente. Nos vamos. De pasiones vivimos los seres humanos. Tengan una linda semana. Que le vaya bien. Oiga, vamos a hacer el esfuerzo. Nos regalamos el mejor runes de nuestras vidas, ¿le parece? Bendiciones.